El equipo eléctrico llega en las mejores condiciones físicas, futbolísticas y anímicas para el compromiso de esta tarde en Argentina frente al poderoso Newells Old Boys. Sabiolita, como es conocido Santiago Viglieri, habla del rival. Un rival duro, Newells, uno ya lo conoce bien, como decía es difícil, pero el equipo está bien, así que bueno, vamos a hacer partido. Para Viglieri, el juego aéreo habrá que tener muy en cuenta del rival. Tiene gente muy alta que va bien de arriba, estuvimos practicando para contrarrestar eso, así que bueno, esperemos poder hacerlo y poder hacer nuestro juego. Con estos antecedentes, Semelec alineará con el siguiente equipo titular, Marcelo Elizaga en el arco, la defensa con Gabriela Chilier, Marcelo Freitas y Mariano Mina. Los volantes serán David Quirós, Pedro Quiñones, Pablo Pérez, José Luis Quiñones y Santiago Viglieri, además de Joao Rojas y Hernán Peirone. Gracias. 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 Gracias.